Pero hoy tenemos un invitado de lujo, un compatriota nuestro, si consideramos que todos los iberoamericanos somos hermanos, que todos cuantos habitan a las naciones en donde se siente como nosotros sentimos, se camina en el camino que nosotros caminamos, se habla en nuestra lengua y se comparte cultura, historia, tradiciones y se desea, como en el caso de nuestro amigo Pablo Bojorquez, director, fundador y titular del canal Palabras Mayores de Colombia, que está aquí con nosotros y que me permito presentar, dando lectura a una breve semblanza de Pablo y espero que, por favor, no nos dejen, continúen viendo nuestro programa que va a estar muy interesante. Pablo tiene, es analista geopolítico, director del canal Palabras Mayores de Colombia, el mayor canal de derechos humanos de Colombia en YouTube y que es el canal más referenciado en Colombia por el progresismo y ha sido clave en la denuncia de abusos de poder, corrupción y crímenes de Estado de los anteriores gobiernos. Además, creemos que este canal, y según Pablo mismo me lo ha dicho, pero lo he investigado, ha sido determinante en la llegada al poder del presidente actual de Colombia, que también tiene similitud en las ideas de Andrés Manuel o con las ideas de Andrés Manuel López Obrador, que son las nuestras. El presidente de Colombia también piensa como patriota y ha llevado a cabo actos que le admiramos extraordinariamente, de dignidad y de soberanía, inclusive uno que en México no se ha podido lamentablemente concretar. Y que es haberse atrevido a romper relaciones con el genocida, con el criminal Estado de Israel, pero también defender la soberanía de su patria, esa nación, hermana nuestra, tan lastimada, tan dolida, tan abandonada durante mucho tiempo y sobre la que la bota yanqui ha pesado durante muchísimas décadas, desde que, especialmente, Jorge Eliezer Gaitán fuera asesinado y Colombia se hundiera en ese torbellino espantoso de violencia. Bienvenido, Pablo, estás en tu canal. Bienvenido a México, a nuestros corazones. Bienvenido a nuestra patria y a nuestras redes, las redes de los patriotas. No escucho nada. No estamos, no estoy escuchando. ¿Me escuchas? Ahora sí, perfecto. ¿Cómo estás, Mario? Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ti, Pablo. Bienvenido. Bienvenido. Un honor estar en tu programa. Gracias. Pues mira, podemos empezar, claro que este espacio ya en este momento es tuyo, hablamos o podemos hablar en este espacio de geopolítica, del estado actual del mundo, pero me gustaría que nos hablaras inicialmente algo de Colombia, de la realidad colombiana, de la llegada de Petro y de los grandes movimientos sociales de Colombia, a los que tú, pues, perteneces y a los que has impulsado. ¿Cuál es la situación actual de Colombia con la llegada de Petro y cuál era la situación de Colombia antes de su llegada? Pues hombre, después de 300 años de colonia y 200 años de república, llega por primera vez un presidente progresista a un país dominado, pues, básicamente por señores feudales, por una desigualdad aplastante, uno de los países más desiguales del planeta, básicamente en guerra y básicamente quebrado. Así recibe el país Gustavo Petro. Y en ese momento el país empieza un desafío muy grande porque él no consigue las mayorías en Congreso y en Senado, con lo cual tiene que empezar a pactar. Eso, primero que todo, hay que analizar qué es parte de la falta de educación política que tenemos en Colombia que hace que la gente vote para presidente y no vote para Congreso y Senado. Pero eso ha dificultado mucho el mandato de Petro. Aparte de que la estructura del Estado está diseñada, primero que todo, para robar. Y segundo, para que los que han estado atornillados al poder sigan manejando desde fuera todas las grandes estructuras del gobierno. De hecho, en estos dos primeros años, las reformas a la salud, a la educación, a las pensiones, todas las reformas que han estado intentando hacer Petro han tenido una serie de dificultades increíbles porque esas maquinarias a nivel regional y esas maquinarias en los bancos, en los grandes empresarios, los grandes señores políticos, caciques políticos locales, han sabido negociar. Entonces, pues ha sido bastante difícil. El presidente ha tenido en su gobierno pues gente con las mejores intenciones, pero ha tenido también casos complicados. Han tenido casos de corrupción al interior, casos de personas que incluso estaban dentro del gobierno porque han tenido como partidos de coalición pues presencia en el gobierno, recientemente el Partido Verde, y casos de corrupción que pues le están haciendo muchísimo daño a Petro. Tampoco ayuda la situación de orden público en la cual un gobierno harto de violencia y que recibe al país básicamente en manos de bandas criminales y de guerrillas porque ese es el estado en que recibe al país Petro con un déficit fiscal brutal, con una desigualdad brutal y con la situación de violencia pues en los mínimos se encuentra ante la posibilidad de firmar una paz que él llama total, pero posiblemente con unas dificultades para hacerlo muy grandes porque son básicamente confederaciones de estructuras criminales que no responden a un mando unificado con lo cual tiene que ir negociando una por una. Se inició una negociación de paz total muy ambiciosa al principio que se ha visto que es muy difícil porque el gobierno cumple con el cese al fuego pero los guerrilleros se repliegan o los criminales se repliegan a las zonas de cese al fuego y luego atacan en otras. Es decir, ha cambiado la política de Petro sobre la marcha en todos los aspectos. La cúpula militar la ha renovado, está en un momento de falta de inteligencia militar precisamente porque el gobierno anterior básicamente la inteligencia militar la utilizó para sí mismos y estamos en el momento histórico en el que se está juzgando al expresidente Álvaro Uribe Vélez por un fraude procesal y por soborno de testigos que yo creo que es un hito histórico. Entonces estamos en un momento bastante complicado Colombia está intentando por todos los medios conseguir una justicia social que nunca ha tenido. Nos ha servido de gran ejemplo de ánimo estos movimientos de izquierda latinoamericana encabezados por personas como Lula Silva o como López Obrador que no solamente nos animan a los colombianos sino que nos hacen ver la necesidad de unirnos con pueblos hermanos porque básicamente las políticas imperialistas las políticas internacionales las acometidas del Fondo Monetario Internacional la necesaria desdolarización del planeta y sobre todo el cambiar esa economía de guerra a nivel internacional pues hace que nos tengamos que unir como Latinoamérica para seguir nuestro propio camino y no seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Entonces un poquito es el resumen digamos muy a grosso modo de lo que está sucediendo en Colombia, Mario. Pablo, tuvimos un asunto tuvo que conocer la realidad sudamericana mejor que nosotros muy relevante en México y muy indignante después del gobierno de Correa y en Ecuador la traición que tú sabes de Lenin Moreno y el regreso de los banqueros y ahora de un individuo pues de las élites de la oligarquía local traidor además y sujeto a los dictados norteamericanos inclusive ciudadano norteamericano el actual presidente decidió este hombre ante el asilo que dio la embajada mexicana Jorge Glass el ex vicepresidente de Ecuador invadir tomar por asalto la embajada mexicana ¿cómo se ha vivido en Sudamérica esto? ¿existe una condena uniforme? ¿tú cómo lo percibiste? porque es un asunto que se da entre nosotros y que rompe la unidad que debiera regir que debiera vivir entre nosotros y que además adivina también la llegada de nuevos gobiernos como es el del Perú producto de un golpe de estado fraguado en la embajada norteamericana que va en el sentido contrario y retrasa el reloj de la historia hacia tiempos que ya vimos ¿cómo percibes tú ambas cosas? tanto esta invasión tanto este asalto a la embajada mexicana en Quito así como los gobiernos que están en algunos países que antes tuvieron gobiernos progresistas gobiernos patriotas y servidores del pueblo a gobiernos como los que ahora tienen pues hombre fue una flagrante violación de la ley internacional esa invasión de la embajada por otra parte responde a la lógica de un mandatario sin ninguna experiencia sin ninguna preparación política sin ningún conocimiento de la diplomacia internacional ni de la geopolítica es un hijo del hombre más rico del país básicamente un magnate en muchos sectores y que básicamente maneja al país desde su desconocimiento un país que se ha convertido en la plataforma logística para la exportación de la coca es un país que está viviendo la violencia más terrible y el estado de desigualdad social más apremiante de su historia y que más o menos se parece un poco a la Colombia a los 80 en ese aspecto pero que en este momento con esa toma del poder por parte de la derecha por parte de una oligarquía pues vuelve básicamente a perderse muchas de las libertades conseguidas con tanto esfuerzo por Ecuador y preocupante muy preocupante ese avance de la derecha en países como Ecuador o en países como Paraguay cuando vemos que son precisamente los países más serviles a los intereses imperialistas de los Estados Unidos los que están dispuestos a sacrificar sus pueblos y básicamente son oligarquías locales al servicio de las oligarquías internacionales de los globalistas yo creo que ya después de estas guerras que estamos viviendo alrededor del planeta sumarle la guerra interna que vivimos contra la pobreza en nuestros países que nuestras grandes mayorías tengan que seguir viviendo bajo la pobreza básicamente por un sistema ya neocolonial impuestos de Washington pues refleja un poco la situación verdaderamente catastrófica de la ignorancia política de nuestros pueblos que muchas veces votan contra sus propios intereses mira el caso de Argentina por ejemplo el libertario que está realmente vendiendo absolutamente su país un milley que se dice a sí mismo defender a los argentinos cuando realmente está pues básicamente subastando su país y apoyando el sionismo internacional entonces yo creo que si hay algo que podemos hacer en Latinoamérica los progresistas es hacer un poquito lo que hace la extrema derecha internacional la semana pasada tuvimos aquí en Madrid un acto bastante importante de la extrema derecha tú veías una cohesión muy grande en la extrema derecha internacional los institutos los team tanks el instituto atlántico por ejemplo los institutos de los expresidentes de la extrema derecha funcionan como un reloj mientras que el progresismo muchas veces le falta esa cohesión esa unión esa comunicación en Colombia yo estoy haciendo todo lo que puedo por enseñar desde la digamos irrelevancia del canal que tengo en YouTube pues un poquito de geopolítica precisamente para que se vean esos manejos que desde las grandes instancias internacionales pues básicamente diseñan el destino de nuestros países esta uniformización y destrucción de las peculiaridades de nuestros pueblos que es una guerra psicológica que es una guerra cultural porque no solamente es una guerra por nuestros recursos encuentra bien lo dices en el asunto de mi ley un caso paradigmático al punto de que el asunto de Malvinas que es un asunto toral en Argentina y en la esencia ya del pueblo argentino de su historia contemporánea pues es traicionado por mi ley quienes lleva ya a sus propios enemigos a Malvinas y reconoce casi el derecho de los ingleses y se alía se adhiere a los enemigos de Argentina Laura Richardson recorre nuestros países el comando sur Colombia creo que es parte de ese comando sur fue adherido no sé si por Uribe nosotros tuvimos a los presidentes neoliberales como Calderón que nos ataron al comando norte de los Estados Unidos hay una andanada extraordinaria que se ve digo en Argentina particularmente en un peligro de la Antártida y de la Patagonia la entrega de recursos naturales y ya con total desparpajo Laura Richardson dice que viene por nuestros recursos ¿cuál crees tú que sea la defensa además de esto pero desde nuestros pueblos porque como bien dices bueno hace mucha falta de educación pero concretamente ¿de qué manera podemos evitar estas derivas tan graves porque pues lo que acontece en Perú ya sin práctica resistencia lo que dices acontece en Paraguay y lo que ahora acontece en Argentina que parece ser que es el pueblo más culto de los nuestros una cosa verdaderamente terrible ¿cómo podemos hacer? ¿de qué manera pueden tener conciencia o pueden cobrar conciencia a nuestros pueblos? aquí se habla mucho de la revolución de las conciencias creo que todavía nos falta mucho hablas de tu canal ¿qué ideas concretas o qué nos podrías sugerir? bueno mira yo creo que analicemos el ejemplo argentino porque es un buen un buen punto de comienzo cuando tú dices que es un pueblo muy culto yo creo que de lo que deberíamos hablar es de cultura política de conciencia de clase de saber realmente la historia la geografía todo lo que es la sociología en nuestros países tú le preguntas a gente que ha hecho incluso posgrados en los Estados Unidos grandes profesionales súper especialistas cada uno en sus campos sobre los datos básicos de sus países y no lo saben no saben cómo es la deuda externa no saben los porcentajes de pobreza de pobreza multidimensionales no saben realmente cómo llega el país a la situación de desigualdad en el que están tienen unos contextos históricos pobres y es precisamente esa incultura política que es básicamente a todos los niveles la que ha permitido excluir a una gran parte de la población de la toma de decisiones todos estos jóvenes argentinos que votaron por mi ley en un momento dado como intentando darle un puñetazo sobre la mesa al sistema y poner al tipo que les pareció pues el más charlatán el más que iba a romper realmente con la corrupción que iba a apretar el cinturón para que se acabara esa burocracia exagerada de Argentina para que Argentina recuperara su papel en el mundo pues estaban dando el puñetazo en la mesa equivocada realmente le comieron cuento como decimos en Colombia a una figura fabricada precisamente a nivel mediático si tú ves las apariciones de mi ley durante los últimos dos años antes de la elección fue la persona que más aparecía en medios de comunicación la persona que más horas se les daba de televisión el que más entrevistas hizo y esa fabricación de esta figura de mi ley pues le permitió esa catapulta para llegar a una juventud despolitizada precisamente una juventud que decía estamos hartos de ese falso progresismo de esa falsa izquierda argentina vamos a ver el puñetazo con este señor que peor no podemos estar y ahora están viendo el resultado de eso y son ellos mismos los que están saliendo a la calle masivamente a demostrar eso entonces si hay algo que podemos hacer en nuestros países es precisamente esa pedagogía política que empieza por ser consciente de que la educación ha sido un arma de exclusión social en Latinoamérica siempre que estas élites que nos han gobernado que están articuladas perfectamente con las élites globalistas internacionales tienen clarísimo que el pueblo hay que mantenerlo ignorante que hay que mantenerlo en la precariedad y que hay que mantenerlo asustado entonces esa es la forma de básicamente mantener a la gente te mantienen siempre con terapias de choque la pandemia la posibilidad de una guerra nuclear la necesidad absoluta de hacer un cambio de todos los sistemas energéticos en el mundo por el calentamiento global pero lo que no cuentan es que detrás de todas esas de esas terapias de choque lo que tienen realmente es una planificación absoluta para acabar con las soberanías nacionales para acabar con la capacidad de decisión de los pueblos y entonces necesitan idiotas o locos útiles como Milley a la cabeza de países con riquezas energéticas y con riquezas minerales y con riquezas naturales tan impresionantes como Argentina porque ellos como tú dices Cintia Richard no está pensando en otra cosa que en el litio porque están pensando absolutamente en Latinoamérica como algo que les pertenece no es la situación que afronta Estados Unidos cuando piensan en Asia o en África Latinoamérica ellos sienten que les pertenece y prueba de ello más de 30 intervenciones militares en la historia por parte de Estados Unidos bases militares por todo el continente en Colombia tenemos 7 Colombia con Petro estamos intentando dejar de ser el portaaviones latinoamericano de Estados Unidos Petro ha pedido ingreso a los BRICS Petro se ha declarado absolutamente contrario a las conductas genocidas y las ha llamado con todas sus letras así entre la comunidad internacional de parte de Netanyahu y no ha dudado en romper relaciones con Israel que yo creo que es un hito histórico ya quisiera yo que de los 143 países que reconocen a Palestina en Naciones Unidas de los 193 de Naciones Unidas pues esos 143 rompieran relaciones con Estados con Israel y aislaran a un Estado genocido un Estado genocida que no representa otra cosa que la continuación de un plan colonialista yo creo que es la última aventura colonialista en la era moderna con la diferencia de que esta la hemos visto en vivo y en directo por nuestros teléfonos por nuestras televisiones por nuestros computadores y entonces es la juventud en este momento la que ha dado precisamente esa voz de alarma y se ha salido a las calles y se ha encontrado con esa represión policial en las universidades en Estados Unidos en Europa con menos fuerza en Latinoamérica pero también los pueblos se han dado cuenta de que el pueblo palestino es un pueblo hermano que está sufriendo ni más ni menos que la represión el apartheid la limpieza étnica por parte de una oligarquía anglosajona y sionista que cuenta además con la complicidad de 600 millones de cristianos evangélicos que al igual que estos judíos sionistas defienden que Israel es el pueblo elegido un pueblo elegido que se toma la libertad de cometer un genocidio como el que sufrió él mismo por parte de los nazis un pueblo elegido que se cree excepcional y esa excepcionalidad que es muy similar a la excepcionalidad anglosajona es la que permite en nombre de una falsa libertad o de una falsa democracia intervenir países derrocar presidentes y arrasar a millones de personas llevarlas a la guerra ahí están Afganistán está Siria está Libia los ejemplos no terminan lo que yo creo que en este momento de la humanidad ya está bien es que por primera vez nos enteramos de cosas que hace unas décadas no nos enterábamos estos medios de comunicación que tenemos hoy en día nos permiten ver las imágenes que están llegando de Gaza Netanyahu puede decir lo que quiera pero para el planeta entero su imagen absolutamente deteriorada corresponde a la de un político corrupto que intentando huir hacia adelante de esas persecuciones políticas y de su mal momento y de su mala popularidad a nivel local necesita llevar a cabo el plan sionista del gran Israel precisamente para salvarse a sí mismo y no duda en cometer un genocidio como acto final de un proyecto colonialista entonces ¿qué tiene que ver Latinoamérica? ¿qué tiene que ver el sur global con todo eso? pues que el pueblo palestino es un pueblo hermano que independientemente de que estemos en Latinoamérica en Asia o en África es el sur global el que está en este momento diciendo no representamos la rebeldía en este momento y de alguna manera en el norte también vive una parte del sur global esos millones de mexicanos que están en este momento viviendo en los Estados Unidos que tienen decisión de voto ¿cómo carajos ahí sí como dice Muley ¿cómo carajos le van a votar a Trump o a Biden? que voten por Jill Stein que es pacifista que la gente parece que no sabe que existen otro tipo de candidatos entonces mucho tenemos que decir en el sur global tenemos los recursos naturales tenemos las tierras raras pero queremos entrar en una nueva geopolítica en el que los BRICS que ya tienen mucho más poder que el G7 desde el punto de vista económico y que ya tienen a 40 países en lista de espera están viendo como Xi Jinping y como Putin caminan tranquilamente con sus dos asesores con sus traductores en unas reuniones en las que dos potencias mundiales y potencias nucleares están conteniendo una andanada absolutamente brutal por parte de la OTAN un asedio que nos puede llevar a una tercera guerra termonuclear ya este sería el final de la vida como la conocemos en el planeta y esa actitud es totalmente contraria a esa actitud desquiciada que se vive en Washington que se vive por parte de la OTAN que se vive por parte de la diplomacia europea en la que aquí solamente se habla de guerra nuestro representante mayor de la diplomacia europea el señor Borrell por ejemplo Joseph Borrell habla de que esta paz se consigue con la guerra que la paz se consigue es defendiendo arrasando mandando armas gastándose todo el dinero del mundo en armas aunque eso le cueste ya la vida a 600 mil jóvenes ucranianos que están defendiendo no la soberanía de su país realmente sino que están defendiendo son los intereses de BlackRock que ahora que se han robado el dinero de los fondos soberanos rusos van a utilizar los intereses de ese dinero para una supuesta reconstrucción que se le ha dado a todas las empresas de BlackRock entonces por esa razón están muriendo los jóvenes ya no en el sur global sino en un país europeo que se llama Ucrania y el sur global es también absolutamente solidario con esos jóvenes ucranianos porque el sur global también está en el norte gracias Pablo pues mira hablando tú vives en Europa vives en Madrid el asunto es que Europa dominada por una tiranía que es la Unión Europea por unos burócratas no electos por los pueblos europeos creo yo que está cayendo en un desastre desastre que ya estaba predecido desde la decadencia de Occidente desde esa obra de inicios del siglo XX y que después pues o de la que después han venido hablando muchos otros recientemente un filósofo francés Emmanuel Todd es decir la decadencia la decadencia de Europa las grandes crisis migratorias el problema demográfico la crisis reciente con los agricultores con el pretexto del cambio climático la eliminación de la soberanía de las naciones por vía las competencias que retiene para sí la Unión Europea el crimen de Ursula von der Leyen que fue sorprendida en pacto con Pfizer comprando 12 dosis de vacunas para cada ciudadano europeo es decir haciendo un gran fraude que queda impune y pues los dictados también de lo políticamente correcto de una tiranía que arroja que impide que los europeos tengan o la supuesta cuna de la democracia que los ciudadanos europeos que viven en países supuestamente demócratas tengan hoy libre expresión derecho a la libre expresión discurso me parece que hay una uniformidad absoluta en los medios de comunicación y que Europa se presta una decadencia tremenda y lo que tú mismo dices en la guerra de Ucrania que no inició Rusia sino que iniciaron estas potencias la OTAN y sobre todo las grandes corporaciones internacionales ¿cómo se vive hoy la vida en las calles en Europa? ¿hay resistencia de los pueblos a estas tiranías? ¿se está hablando ya inclusive de censurar redes sociales? cada día o cada semana nos encontramos con leyes nuevas en países que se decían demócratas o democráticos y avanzados y que además nos vienen predicando desde hace tiempo al estilo yanqui también de la doctrina monroboamérica para los americanos esa idea de sentirse únicos selectos y estarle predicando e instruyendo a todo el mundo pero ¿cómo están los pueblos europeos? ¿entienden lo que está pasando resisten a lo que está pasando? no yo desafortunadamente tengo que decirte que no no solamente nos resisten sino que estamos de brazos cruzados ante lo que yo creo que es posiblemente el mayor expolio en la historia de la humanidad el mayor expolio el mayor acto de piratería de recursos por decirte un dato simplemente el tema el de robarse los activos rusos de congelar los activos rusos esto que Janet Yellen ha presionado tantísimo y va a presionar nuevamente más ahora en la cumbre del G7 en Italia recordemos que ahí están Estados Unidos Alemania Francia Italia Canadá Japón Inglaterra deseando poder manejar esos fondos rusos que son 300 mil millones de dólares ese es dinero del pueblo ruso eso no es dinero de los oligarcas rusos y de Putin ¿qué quieren hacer? pues como no se los pueden robar porque ya todo el consejo de Europa y todos los asesores jurídicos han dicho eso no se puede hacer contra toda la ilegalidad se han buscado formas entonces lo que van a hacer es básicamente jugar con ese dinero condenado jugar con ese dinero especular con ese dinero y con los intereses van a ser supuestamente la reconstrucción de Ucrania pero el encargado de llevar a cabo esa reconstrucción y manejo de esos fondos va a ser BlackRock el fondo de inversión más grande del mundo esa iniciativa que está liderada increíblemente por este señor Borrell que es el canciller europeo cuya solución para la guerra de Ucrania como decía antes era la guerra ahora les parece insuficiente lo que quieren hacer es emitir bonos de guerra imagínate una iniciativa que viene del Atlantic Council ese team time de la extrema derecha relacionado con la empresa Burisma Holding que es la empresa famosa por la corrupción en la que está inmerso el hijo Joe Biden y esos bonos de guerra respaldados por los intereses de ese dinero ruso serían para emitir deuda a largo plazo estamos hablando de más o menos 5 mil millones de dólares y eso ese dinero esos 5 mil millones de dólares no van para la reconstrucción de Ucrania eso va para terminar principalmente en manos del complejo militar industrial norteamericano un complejo militar industrial que ha se ha enriquecido y que se ha multiplicado increíblemente quieren intentar hacer esas medidas aquí en Europa para favorecer ese complejo militar industrial y eso pues por supuesto cuál es el mensaje que le manda al mundo de inseguridad jurídica total se está atentando con el derecho de propiedad de los países eso crearía una desconfianza absoluta hacia Europa por parte de los países imagínate la cuna de la civilización supuestamente como se consideran los europeos haciendo ese acto de espolio miserable entonces por darte ese solo ejemplo de lo que es lo que se está viviendo en Europa es básicamente la indiferencia la indiferencia de la mayor parte de la población incluso gente que supuestamente es de izquierda como puede ser la ministra de defensa española diciendo que efectivamente hay que aumentar el gasto militar que efectivamente la guerra se acaba con más guerra no te extrañe que estos títeres incluso de partidos supuestamente progresistas de izquierda pues sean absolutamente proclives a por ejemplo permitir la introducción de la identificación digital de los carnets de COVID los pasaportes de COVID y sobre todo las divisas digitales de banca central que básicamente acabarían con el dinero tal como lo conocemos y terminaríamos teniendo todos los ciudadanos del mundo básicamente una cartilla de racionamiento que nos pondría al servicio de lo que quieran nuestros gobiernos o los amos de nuestros gobernantes hacer con nuestras vidas esa prioridad que tenemos que podemos manejar algún tipo de información es precisamente compartir estos hechos con las personas que nos rodean para que tengamos una prioridad absoluta como ciudadanos del mundo y es que el poder judicial de cada país nos salve de los abusos de la plutocracia que nos maneja y ese poder judicial tiene que tener una soberanía y esa soberanía depende de que nosotros como pueblos pues elijamos a la gente que realmente nos puede representar que normalmente no son los partidos hegemónicos vemos por ejemplo como aquí en España fíjate Mario que la semana pasada básicamente Pedro Sánchez rompe relaciones con Argentina porque Milley pues insultó a su esposa y sin embargo no rompe relaciones con Israel que está cometiendo un genocidio es decir ese es el tipo ese es el nivel de política que se está manejando en Europa una Europa que es básicamente pues una sucursal es básicamente controlada por la OTAN porque es básicamente el que maneja en este momento la política militar la política internacional de la Unión Europea una Europa que entra en crisis económica a raíz de la voladura del Stream 2 por parte de los norteamericanos clarísimamente una una voladura que además corta ese cordón umbilical que tenía con Rusia precisamente para tener recursos energéticos baratos que permitían su desarrollo encima una Europa que castiga a Rusia con grandísimas sanciones una Rusia que le sigue vendiendo por otra parte gas pero una Rusia que está construyendo un gasoducto el Power Siberia 2 ya tiene un Power Siberia 1 con China que en el momento en que esté productivo perfectamente puede vender toda su producción de gas a China y olvidarse de Europa entonces Europa se ha pegado un tiro en el pie brutal como se lo pegó Argentina y la estrategia que tiene básicamente Europa es ver qué quiere Estados Unidos y Estados Unidos no tiene plan B el plan B es ir hasta el final tenemos a un señor octogenario medio demenciado intentando ser candidato y a otro señor de unos pasados y unos antecedentes bastante dudosos como es Trump que ya le conocemos lo que hizo como presidente ambos defendiendo el imperialismo norteamericano ambos defendiendo el estado sionista de Israel pero cada uno deseando su cuota de poder Biden intentando maniobrar groseramente con la economía norteamericana acabando incluso con las reservas estratégicas de hidrocarburos para mantener una inflación dentro de los límites que le permita al pueblo norteamericano decir oye qué buen mandatario tenemos mira cómo va de bien la economía cuando es todo deuda una deuda que compartimos aquí en Europa y unos países por ejemplo España, Francia, Italia que funcionan básicamente con un gasto exagerado y con un endeudamiento exagerado entonces son economías de guerra que necesitan precisamente de ese endeudamiento y el aparato militar pues es un componente muy importante de esa deuda entonces si me preguntas qué pienso de la actitud de la gente en Europa me parece que es insuficiente que es pasiva ves a la gente manifestarse pero en ciudades como Madrid que son varios millones de personas encontramos las manifestaciones contra Palestina solamente 5 o 10 mil personas al mejor de los casos pero las manifestaciones grandes que se veían por ejemplo en el 2003 o con el 15M contra la guerra de Irak eso es historia se ha conseguido desmovilizar a esos movimientos entre otras cosas por la actitud de los partidos de izquierda por ejemplo como Podemos que cuando llegaban al poder realmente se les atragó el poder no tenían unos planes de gobierno claros no dieron la talla y entonces la gente ha visto cómo esos movimientos alternativos pacifistas progresistas llegan no gobiernan se sigue haciendo lo mismo y después salen del gobierno a seguir criticando entonces creo que como moraleja en este momento estamos ante una situación en la que la inmensa mayoría de la gente se está preguntando qué puedo hacer yo desde mi casa aquí cómo puedo movilizarme cómo podemos tener conciencia para parar esa masacre en Ucrania ese genocidio en Israel y no nos no nos encontramos con una respuesta por parte de nuestros representantes gubernamentales ni mucho menos de los dirigentes de partidos progresistas creo que la respuesta está en la movilización ciudadana en la resistencia civil pacífica y en la iniciativa de cada uno de las personas que te escuchen a ti que me escuchen a mí que escuchen canales alternativos y que sientan la necesidad de hacer algo entonces ya la creatividad nos dirá por ejemplo cuáles son las movilizaciones cuáles son las injerencias cuáles son las cosas en las que podemos realmente como ciudadanos participar que creo que son bastantes aquí dimos cuenta de un asunto complementando el robo que se hace de los fondos de las reservas depositadas en bancos europeos rusas dimos cuenta también de un asunto muy interesante Estados Unidos antes del Euromaidan se estaba preparando ya en instalaciones para recibir gas licuado gas de fracking y casualmente hay una ecuación muy interesante el desplazamiento que se da de Rusia del mercado europeo es suplido por Estados Unidos que hoy es el mayor productor mayor vendedor de gas del mundo gas de fracking además en la hipocresía absoluta esta de la defensa de dientes para afuera del medio ambiente y por otro lado pues el negocio que continúe realmente Europa empezó a comprar gas a precios muy por encima del gas ruso como tú bien dices la voladura del Nord Stream 2 que algunos adjudican a los servicios secretos británicos otros a los norteamericanos o a la misma OTAN pero que evidentemente nos da a entender qué es lo que pasa en los gobiernos gobiernos que son gerentes porque ya no tienen soberanía Alemania cayó ante esta situación Anelena Berbock la ministra de exteriores de Alemania creo que una persona impresentable nefasta que como bien dice se dedica nada más a incentivar la guerra a provocar a Rusia y a respaldar el genocidio israelí en Gaza y a mantener el seguidismo de Estados Unidos su sumisión la sumisión de la supuesta mayor potencia europea que se está suicidando ¿no? un comentario muy interesante en cuanto bueno yo sostengo que los que los presidentes hoy que son verdaderos gerentes los primeros ministros los presidentes etcétera ¿realmente crees que la democracia tenga vida? es decir la democracia liberal occidental la situación que actualmente tenemos cuando existen modelos como el de Irán como el de Rusia como el de China que son totalmente distintos y de algún modo funcionan nosotros hemos creído que el único modo de gobernarnos es la democracia liberal occidental inventada a lo mejor en Inglaterra en el siglo XIX o eso es lo que hemos heredado los sistemas anglosajones democráticos que hemos admirado mucho ¿crees que la democracia se esté volviendo inoperante? y en segundo lugar la desmovilización de los pueblos su pérdida de conciencia ¿no crees que tenga que ver con esta deriva narcisista de la que ya hablaba Lash el filósofo sociólogo norteamericano es decir una sociedad traicionada por sus élites y también pervertida por un narcisismo que la lleva a ser solamente productora esclavizada y consumidora de todos los bienes que desea y el deseo pues no tiene fin como un diagnóstico así que nosotros hemos hecho pero sobre todo la pregunta en cuanto a lo que sirve o ya no sirve la democracia hombre yo creo que esa es una discusión bastante bastante utópica y teórica casi académica cuando en la realidad vemos que cuando uno vota pues la gente por la que uno vota termina haciendo lo que le da la gana o pactando con quien le da la gana y tomando decisiones contrarias a lo que decían sus programas y con frecuencia vemos que la explicación la da el tiempo porque esos mismos gobernantes terminan a través de las puertas giratorias siendo parte de los consejos de las grandes multinacionales energéticas o de telefónica o de lo que sea yo lo que creo es que la democracia es una ilusión con la que se juega tienen que hacer todos los cada cuatro años en los casos de nuestros países unas elecciones que son realmente una farsa básicamente para que las cosas sigan igual y nos ponen a los habitantes del planeta a pelear por ideologías políticas que si izquierda que si derecha a que nos estigmaticemos a que nos polaricemos y a que nos demos palo unos con otros cuando realmente los dueños de realmente lo que son los hilos conductores de las sociedades hacen una ingeniería social desde arriba puedes ver tú por ejemplo como grandes inversores apuestan por partidos de izquierda y partidos de derecha si tú ves las financiaciones de los IPAC en Washington o de los congresistas o de las empresas pues favorecen a partidos tanto demócratas como republicanas que son los funcionales a sus políticas no van a financiar otros partidos minoritarios entonces esa farsa de la democracia que estamos viviendo a nivel mundial es básicamente la digamos el resultado de una crisis civilizatoria en la que los organismos supranacionales han pasado a estar por encima de las constituciones de los países en el que las empresas tienen más poder y más riqueza que los países en que los países estados básicamente pasan a estar subordinados a las grandes multinacionales y a los complejos militares y a los complejos informáticos y en los cuales las economías y por eso es tan importante que yo creo que el análisis económico es la base de todo para entender los fenómenos históricos y los fenómenos geopolíticos estas economías en base a la deuda en base al dinero fabricado de la nada en base a una moneda como el dólar cuya hegemonía se basa básicamente en su capacidad de ser respaldada por un aparato militar con presencia en el planeta entero y al cual otra parte del planeta se intenta desmarcar y con ella viene una lucha una pugna ya no multipolar sino multinodal en la cual una cantidad de agentes externos que estaban siendo desde hacía siglos colonizados y luego neocolonizados como pueden ser los países africanos se empiezan a sacudir esos yugos un ejemplo clarísimo son las colonias francesas en África ves como están siendo en este momento los franceses sacados a patadas prácticamente de esos países cuando habían impuesto desde el siglo pasado de la época de los años 70 del siglo pasado unas condiciones absolutamente neocoloniales para la liberación de esos países incluso secuestrar el 50% del PIB para mantener una moneda común el franco chefar que supuestamente garantizaba la estabilidad económica de esos países y era todo lo contrario esos países tenían que mandar el 50% de sus ingresos al Banco Nacional francés para mantener esa moneda y encima pedirle luego préstamos a interés comercial a Francia y permitir que Francia tuviese bases militares en esos países y que el idioma oficial fuera el francés y la cultura fuera la francesa y que los productos de esos países tuvieran prioridad para ser adquiridos por empresas francesas o las empresas europeas o norteamericanas que determinaran los franceses ese neocolonialismo salvaje que llegó hasta ahora hasta nuestros días pues ha hecho que todos esos países se rebelen y vean en Rusia y en China una nueva oportunidad que por lo menos no los matan por lo menos dejan infraestructuras están en este momento una cantidad de países de forma encadenada haciendo unas pequeñas revoluciones gentes que habían estado masacradas básicamente por este neocolonialismo tienen como una nueva expectativa respecto a su salida de la miseria absoluta y que hace Francia ante eso que hace Francia que hace Macron concretamente que no está hablando de Francia está hablando de Macron y la oligarquía francesa pues Macron que es un títere de los Rothschild además trabajó en la banca Rothschild pues se envalentona e intenta competir con Alemania por la hegemonía militar ellos tienen un pequeño complejo militar en comparación con los de Estados Unidos pero lo tienen y es una potencia nuclear y rompiendo una ley de oro de la guerra fría directamente está dispuesto a irse a Ucrania con su propio ejército incluso por fuera de la OTAN a enfrentarse con otra potencia nuclear eso es una regla de oro dos potencias nucleares no se pueden enfrentar directamente por eso son guerras interpuestas Macron está dispuesto a hacerlo ¿y por qué está dispuesto a hacerlo? ¿por el bien de su país? ¿por el bien del mundo? ¿quién puede estar deseando una confrontación entre dos potencias nucleares? lo hace única y exclusivamente por salvar su proyecto político porque vienen las elecciones en Francia y porque su momento de popularidad está por los suelos entonces muchas veces tenemos supeditada el destino de regiones de grupos de países de continentes única y exclusivamente a las necesidades personales de unos multimillonarios o a las mi esquinas necesidades políticas de un tipo que quiere seguir atornillado al poder y entonces cuando a mí me dicen que Francia es una democracia y los franceses van a terminar en una guerra en Ucrania o que España es una democracia y vemos lo que está pasando con el presidente supuestamente de izquierdas que tenemos aquí pues no son democracias es como si tú me dices que Israel es una democracia una democracia con un campo de concentración de dos millones de personas entonces llamemos a las cosas por su nombre y no por la teoría porque puestos a firmar y puestos a llamarnos pues nos podemos el papel aguanta lo que sea y nos podemos llamar de cualquier manera pero si hay algo que impera en este momento en el mundo es el fascismo corporativo y es lo que yo siento que estamos viviendo realmente aquí las multinacionales funcionan como pequeñas dictaduras no hay nada más fascista que una multinacional en la que hay un CEO que es el que maneja y manda y dice lo que se hace y básicamente de ahí una estructura piramidal que acepta unas órdenes y curiosamente tribunales internacionales permiten que esa dictadura esa multinacional haga convenios contratos con países y en el momento en que haya un conflicto entre el país y la multinacional eso se dirime en tribunales privados internacionales que están por encima de la soberanía de los países entonces para mí resumiendo tu pregunta no la democracia no existe tendremos que inventar otra cosa probablemente tendremos que inventar otra cosa otra forma de gobierno el gobierno de las grandes corporaciones viviendo en una distopía como la que se aproxima o la que ya estamos viviendo orwelliana en la que como bien dices a la guerra se le llama paz y para que haya paz tenemos que asesinar a cantidad de gente tú recientemente el tribunal internacional que juzga hoy a Netanyahu acusado de genocidio y al ministro de defensa de Israel que si mal no recuerdo es aquel que dijo que los palestinos eran animales humanos y que iban a sitiar ese ya campo de concentración volverlo campo de exterminio no haciendo llegar ni alimentos ni electricidad ni los servicios básicos Netanyahu está siendo juzgado y hoy cínica y descaradamente dice Israel que no es parte de ese de esa corte internacional que no firmó el tratado de adhesión como tampoco Rusia y Estados Unidos y que entonces las resoluciones pues no les interesan en lo absoluto no tienen fuerza de ley no son aplicables en dos hace dos semanas el representante de Israel en Naciones Unidas hizo un teatro un show un zainete allí metiendo en un destructor de papel en una trituradora de papel pequeña la carta de Naciones Unidas porque la mayoría de las naciones miembros de Estados Unidos perdón de las Naciones Unidas habían reconocido a Palestina como estado de pleno derecho y este representante de Israel que ha burlado cuantas resoluciones ha emitido Naciones Unidas condenando la conducta de Israel ahora reclama para sí la protección de Israel en verdad sirven para algo los organismos internacionales como la corte internacional la ONU la Organización Mundial de la Salud la FAO etcétera la protección de los niños UNICEF ahora que se asesina a tantos niños en Gaza sirven para algo o esto requiere una arquitectura nueva o prácticamente están cooptadas ya por las la plutocracia mundial por las élites mundiales todos los organismos internacionales ¿cuál es tu opinión? bueno vaya pregunta me has hecho Mario yo creo que empecemos por la parte de la corte penal internacional para la gente que nos esté oyendo yo creo que recordarles que la corte penal internacional tanto la corte penal internacional como la corte internacional de justicia están ambas en la haya entonces por eso se presta confusiones aparte que los nombres se parecen un poquito pero son totalmente diferentes la corte penal internacional no depende de Naciones Unidas y lo que juzga son individuos de hecho está básicamente diseñada para perseguir a todo lo que era soviético ahí en la corte penal internacional no habrás visto que persigan a ningún occidental o no muchos y esa corte penal internacional precisamente no está reconocida por Estados Unidos luego la corte internacional de justicia si depende de Naciones Unidas y juzga países entonces esa corte penal internacional la primera que nombré fue la que dio la orden de detener a Netanyahu y de hecho si viene a un país en el que tiene jurisdicción la corte puede verse detenido no creo que vaya a dar como decimos en Colombia ese papayazo no creo que aparezca por aquí por Europa pero curiosamente fíjate que esa corte no persigue a varios de los lugartenientes importantes de Netanyahu que han sido también cómplices necesarios en ese genocidio como es el señor Benny Gantz que es el líder de la unidad nacional y que es el ministro sin cartera en Israel y que además es el que se perfila como sucesor de Netanyahu es más moderado supuestamente él quiere pues una alianza con los países árabes como volver a recrear un poco lo que es la diplomacia si es que alguna vez la ha tenido Israel con los países vecinos pero ese señor es terriblemente odiado por los ultranacionalistas quiere crear una administración civil estadounidense europea árabe palestina bueno es una mezcla de lo que él quiere hacer pero básicamente es la forma en que quieren darle continuidad al proyecto sionista y a ese señor si no lo no lo no lo cita la corte penal internacional o sea que yo creo que también puede haber una jugada por ese lado intentando colarnos son capaces de sacrificar a Netanyahu en un momento dado el problema no es Netanyahu el problema es el sionismo es un proyecto político de larga de larga data que tiene mucho aliento y que tiene unos componentes no solamente de racismo y supremacía sino que tiene unos componentes religiosos muy importantes que eso es lo que le da muchísimo oxígeno esos cristianos evangélicos norteamericanos son la parte más importante del sionismo a nivel mundial y son los que hacen ese lobby ese IPAC al congreso norteamericano entonces esa declaración de lo que de lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio que hace la corte internacional de justicia es importantísima porque 143 países del mundo ya en este momento reconocen al estado palestino 193 no y si tú miras esos 50 que no reconocen al estado palestino te das cuenta que aparte son países que dependen muchísimo de Israel o países perdidos que no saben ni cómo se llaman aparte de Israel Estados Unidos y otros dos o tres entre ellos Argentina pero el estado de Israel en este momento se presenta ante la Polión Pública Internacional el sionismo se presenta ante la Polión Pública Internacional como una víctima una víctima con derecho a defenderse cuando está cometiendo un genocidio y eso se lo permite precisamente ese aparato de propaganda el hecho de tener ese poder el sionismo tan grande tanto en Wall Street como en Hollywood como en todas las entidades en las que haya manejo de dinero por parte de la banca sionista los Rochelle los Rockefeller los Warburg toda la banca sionista ha cerrado filas y es un poder muy grande desafortunadamente en el caso de los países que estamos intentando como el caso de Colombia que es un país único en este aspecto denunciar eso pues los intereses incluso de las extremas derechas de nuestros propios países inmediatamente han salido a protestar de ese no es que los intereses que tiene Israel en Colombia y Colombia en Israel van a sufrir básicamente lo que nosotros tenemos es un comercio mínimo que puede ser un comercio casi de guerra porque Israel siempre ha vendido básicamente pues defensa seguridad y software de espionaje a Colombia el anterior presidente de Colombia el señor Duque compró un software que se llama Pegasus que es básicamente utilizado para espiar a defensores de derechos humanos a comunicadores alternativos y a políticos progresistas por un valor de 15 millones de dólares que se pagaron en efectivo que se llevó en un avión privado a Israel eso ha salido en las semanas anteriores entonces ese es el tipo de colaboración que hemos sufrido con Israel por otra parte la gente el sionismo en Colombia ha dicho y la extrema derecha hombre es que por ejemplo Israel quiere y está haciendo unos proyectos para darle agua a los niños de la Guajira a los niños de una de las zonas más pobres de Colombia qué bonito hecho ese y por qué no dejan de tirarle bombas a los niños palestinos que ya han muerto casi 20 mil niños en este momento en la franja de Gaza y en Cisjordania en los últimos meses y nos chantajean con el agua potable para unos niños colombianos es la doble moral que se está viviendo en este momento y que yo creo que nos obliga a todos los ciudadanos del mundo a autoeducarnos Mario porque la mayor parte de la gente le parece que por ejemplo la economía a nivel internacional es una cosa muy complicada pero si no empieza uno nunca entonces cómo la va a entender y lo que hay que entender no es tanto ni tan difícil de hecho hay analistas excelentes como eres tú hay canales excelentes en los que la gente rápidamente puede ver pues más o menos los grandes análisis geopolíticos que les van a ahorrar muchísimas horas de estudio yo sigo por ejemplo en México mucho los análisis de Alfredo Jalife por nombrarte uno solo de ellos me parecen excelentes análisis y te puedo nombrar a muchísimos analistas geopolíticos muy importantes que hacen esa labor pedagógica tenemos un entramado de organizaciones de la llamada sociedad civil que han secuestrado la protesta popular creo yo o han pretendido suplirla y con este modo hipócrita de proceder haciéndose cargo aparentemente de causas bondadosas como evitar el cambio climático revertirlo ayudar a los niños como tú bien lo dices etcétera pero selectivamente y muchas veces también con propósitos injerencistas muchas de nuestras organizaciones las que han atacado este gobierno de la llamada sociedad civil están financiadas por organizaciones públicas norteamericanas la USAID por ejemplo o por organizaciones privadas fundaciones de empresas privadas como la Open Society Foundations en varios lados del mundo que distribuye dinero a todas estas aparentes causas y que yo creo que desplaza al pueblo de la plaza pública y sobre todo de la verdadera protesta que debería hacerse contra esta situación pienso también bueno partiendo del hecho de que la economía y las finanzas no son lo mismo es decir la economía es lo que tenemos en nuestros bolsillos y el mundo financiero es el creado por todos estos entes para complicar las cosas y hacernos creer que esto es tan complejo que no es asequible al ciudadano común y corriente y es casi esotérico es una magia que solamente ellos manejan y entonces nos cuentan cuestiones que pues son mentira porque hay dinero que se crea de la nada la Reserva Federal no es un banco público sino es un banco de banca privada el control y la supuesta autonomía de las bancas centrales que es un mito y es un mantra del neoliberalismo etcétera como bien lo dices pero bueno como el tiempo nos está comiendo un poco Pablo irnos es importante a la denuncia que tú valientemente haces por la que te felicito del asunto si cabe más doloroso más lamentable más hipócrita y más criminal y más destructor de la dignidad humana que es lo que está aconteciendo en Gaza y el llamado a todos aquellos que aparentemente a partir de una religión que predica el amor están sosteniendo están sosteniendo la venganza están sosteniendo la aniquilación de seres humanos de las formas además más crueles porque allí no hay un combate y la necesaria prédica de la verdad que libera que hace libre a todo el que la predica y el que la recibe yo creo que tú lo has hecho muy bien y si quieres dirigirnos un mensaje en este aspecto o sobre este asunto en concreto que bueno nos has explicado ya el influjo de esta ideología supremacista que gobierna el Estado de Israel y un dato adicional muy preocupante que la abrumadora mayoría de los ciudadanos del Estado de Israel respaldan lo que su gobierno y su ejército están haciendo en Gaza un mensaje a los mexicanos a los que ven nuestro canal sobre esto para precisar cómo es de vital importancia la defensa que hagamos de ese pueblo mártir cómo es de vital importancia la denuncia de una injusticia tan flagrante y que además está escudada en esta estructura en este modo mafioso en que procede la plutocracia mundial y esta ideología supremacista y finalmente pues un mensaje general a nuestros suscriptores esperando tenerte no solamente esta vez sino en ocasiones futuras con nosotros gracias Mario pues antes de contestar tu pregunta me gustaría decir que fíjate precisamente con lo que estabas hablando de los organismos transnacionales esta misma semana sucede algo importantísimo y es que la Organización Mundial de la Salud que no es otra cosa que una transnacional al servicio ¿me oyes? hola te escucho bien que la Organización Mundial de la Salud esta semana del 27 de mayo al 1 de junio en asamblea y va a intentar sacar adelante la última herramienta de ingeniería social para pasar por encima de la soberanía de los países que es el famoso tratado globalista de prevención de pandemias ha encontrado resistencias por parte de la opinión pública del sur global principalmente de los medios alternativos pero eso es una cosa gravísima porque entre otras cosas pues los carteles farmacéuticos toda esta gente que hizo toda clase de manipulación y estafas durante la pandemia que nos ha llenado de mentiras personajes tan oscuros como George Soros quieren sacar adelante eso el Instituto Español de la Open Society por ejemplo el IES Global que integró el famoso comité de expertos que en este país que nunca existió que supuestamente asesoraba al gobierno español durante la pandemia eso todo eso están interesados en que salga esa resolución porque de esa manera van a poder tomar decisiones por encima de las constituciones de los países por encima de los países incluso llegando a disponer de los recursos naturales de los países ante eminencias de o amenazas de o pandemias o situaciones de salud importantísimas es una pérdida ya de soberanía absoluta me parece gravísimo lo que va a pasar esta semana me parece que la opinión pública internacional no está realmente consciente de eso yo los invito a que se enteren de esa situación porque si esto pasa pues imagínense lo que pasó en la pandemia pues eso va a ser multiplicado porque entonces ya va a ser una cosa en que los países básicamente se arrodillan ante la OMS y lo que está detrás de la OMS pues son Bill Gates son los grandes intereses corporativos es BlackRock y toda la gente que está frotándose las manos con esas desgracias que le pasan a la humanidad porque son oportunidades de negocio según ellos y respondiendo a tu pregunta con el tema de Gaza quiero decir y es una obligación moral precisamente porque estoy en un canal mexicano tan importante y me están escuchando muchísimos mexicanos lo que tienes aquí conectadas a miles de personas y seguramente decenas de miles más van a ver este vídeo que la actitud de López Obrador me pareció tibia muy tibia que entiendo la política exterior de los países pero ante un genocidio yo creo que no se puede ser ni crear equivalencias ni ser tibio se tiene que condenar me da muchísimo miedo que Claudia Sheinbaum que tiene todas las posibilidades de ser la nueva presidenta y que tiene la sentencia judía siga en esa misma línea porque yo sí creo que algo es importante en los pueblos del sur global es precisamente tener esa solidaridad absoluta sin ambajes sin ningún tipo de dudas ante situaciones tan flagrantes como son la violación de derechos humanos como es una limpieza étnica no quería marcharme del canal sin decirlo creo que es una situación casi moral que tenemos que todos como ciudadanos de forma individual afrontar valorar pero en un momento dado la conveniencia de nuestros países fíjate de 143 países que están en este momento respaldando la creación o la existencia del Estado palestino pues básicamente Colombia es el único que ha roto las relaciones con Israel y de los pocos que se atreven a llamar al genocidio con todas sus letras entonces yo sí echo eso de menos en un país hermano como México en los países latinoamericanos y espero que la gente que nos esté escuchando se pongan a la mano en el pecho y sientan a esos niños palestinos como si fueran sus propios hijos muchas gracias por tu convicción tu humanismo por tu determinación por tu patriotismo y el deseo de trabajar en favor de los más débiles y denunciar las injusticias nosotros compartimos eso ciento por ciento estamos de acuerdo y sé que la mayoría de nuestro pueblo comparte esto y es sensible al sufrimiento del pueblo palestino y al sufrimiento de todos los seres humanos que padezcan la arbitrariedad la injusticia y que estén sometidos a crímenes como este y otros tantos y gracias por la advertencia estábamos sabíamos pero como bien dices no está suficientemente difundido el asunto de la Organización Mundial de la Salud y esta intentona por despojarnos todavía de mayores espacios de soberanía y pues este es el mensaje que nosotros siempre llevamos sin soberanía no existe ninguna viabilidad ni ninguna posibilidad de sobrevivir como pueblos y nos volvemos esclavos que es lo que contra lo que luchamos porque ansiamos la libertad y trabajamos por la libertad te agradezco mucho de corazón el haber accedido tu canal es un canal muy relevante muy importante muy influyente en Colombia y espero que tu voz también se escuche en México tu capacidad tu conocimiento de la geopolítica y además la pasión que pones en la defensa de la justicia y de la defensa como he dicho de los oprimidos y en esta rebeldía que debemos emprender todos en unidad para no dejarnos avasallar por el poder este poder que nos quiere destruir gracias palabras mayores Colombia también para que nos ilustre sobre todo lo que está pasando en México y lo que va a pasar en las próximas elecciones con todo gusto veremos que acontece de aquí ocho días nosotros tenemos una postura de defensa del presidente y del gobierno actual y de la candidata en razón de que consideramos que es la vía más adecuada para concretar un proyecto soberanista y que lo demás es volver al pasado que no que no queremos que ya vivimos como pueblos también nosotros Colombia lo vivió mil gracias Mario pues gracias Pablo estaremos en contacto te mandamos un abrazo y muchas felicidades por el canal un abrazo muy fuerte hasta siempre